¡El muy idiota! ¿Le puedo decir idiota? Sí, estás en todo tu derecho. ¡El muy idiota está evaluando trabajar con la españolita esa! Espera, ¿dijo evaluando? ¡Sí! ¡Completamente idiota! No, no, le dije que me dejara sola. Porque si no, yo misma lo he estrangulado con mis propias manos. A ver, Julie, primero tienes que tranquilizarte, ¿sí? Con la cabeza caliente no se soluciona nada. Y te lo digo por experiencia. Yo no sé qué hacer en este tipo de situaciones, Ale. Yo nunca estuve enamorada de Happy y con Benjamin... Mejor ni me acuerdo. ¿Tú qué haces en estas situaciones en las que estás muy furiosa? Yo, el gimnasio. Pero yo nunca he ido a uno. Si quieres, puedes venir al mío. Sí, sí, el dueño es mi amigo. Le puedo decir que quieres entrenar y no nos va a cobrar. Sí, por favor. Ok, gracias. El ejercicio es la mejor herramienta para liberar la cólera. Yo necesito liberar mucha cólera. Muchísima. Yo creo que puedes comenzar con esta máquina. Pero carga poco peso porque es tu primera vez, ¿sí? Igual primero deberías estirar y trotar un poquito para... ¡Chuli! ¡Que me da culera, Laia! Pero, Juli, eso es demasiado peso. Ponme más peso. ¡Ponme más! ¡Ya! ¡Pero para! Es que no puedo, no puedo. Te voy, cuando la agarre, la voy a agarrar de las mechas. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡La odio! ¡La voy a agarrar de las mechas! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, es demasiado rápido! ¡Vale más! ¡Vale más! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate de mí, Chris! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Chuli, bájate! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Adiós, Dios mío! ¡Regresamos! ¡Para brindarnos la vida! ¡Por favor, vayas a la ley! ¡Que vas a reaccionar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te voy a arrancar hasta el último pelo! ¡Manitita española! ¿Por qué regresaste? ¿Y cómo te sientes? Tenías razón. He agotado mucha cólera acumulada. Me alegra que te haya servido. Nunca antes había sentido algo tan fuerte como lo que siento por Chris. Por eso me afecta tanto. No, y no es para menos. Esa tipa saca lo peor de cada una. Con Laia rondando, nadie puede estar tranquila. Yo de verdad no quiero que Chris trabaje para ella. Pero no sé cómo decírselo. Justo cuando estábamos regresando de Recuay, habíamos hablado de no controlar las decisiones del otro. Fue por todo un tema con mi mamá. Mira, Julie. Dile cómo te sientes. Pero no le digas lo que tiene que hacer. Está bien. Entonces le voy a decir que me siento horrible, que ni siquiera puedo trabajar por pensar en eso y que estoy a punto de agarrar a Laia con un saco de box. No, no, no. A ver, tampoco, tampoco. Jamás te muestras desesperada. Pero entonces no entiendo. Julie, tienes que ser inteligente. Pensar en frío. Mira, dile que apoyarás la decisión que tomes y que confías en su madurez. Pero no es maduro, es muy opa. No, confía, Julie. Confía. Confía. Joel, ¿siempre es así? Es peor. ¿Y tú crees que lo de él ser editario? Porque si tengo hijos con Jimmy, no sé si... ¿Ya estás pensando en tener hijos con mi primo? Qué bonito. Bueno, es un sueño a largo plazo. Ustedes sí pueden soñar. No como yo, que estoy viendo una pesadilla desde que la haya regresado. No, no, no digas eso. Además, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, llamar a Cris, decirle que si quiere puede trabajar en un restaurante, que no me voy a molestar y que confío en que tomará la mejor decisión. Estoy segura de que vas a tomar la mejor decisión. Esa frase es muy importante. ¿Y tú crees que con eso va a rechazar la oferta? De todas maneras. Le estás dando toda la responsabilidad a él y obvio nunca va a ser algo para dañarte. Sí, tienes razón. Gracias por los consejitos. Gracias, estamos, Julio. Bueno, ¿me cuentas cómo te va? Sí. ¿Qué? Ay, ¿y si me sale un hijo con la cara de jodera? No, no, ¿para qué voy a pensar en eso? ¿Amor? Hola. ¿Estamos bien? Sí. Te quería pedir perdón por cómo reaccioné en el policlínico. Ya lo pensé mejorcito y... Y no me voy a molestar si decides trabajar en las franchescas. ¿De verdad? Ajá. Estoy segura de que tomarás la mejor decisión. Ay, qué bien que entiendas, amor. De verdad, es buena plata. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y ahora que sé que no te molesta, le voy a decir a Laia que aceptó su propuesta. Gracias por entenderme, amor. De verdad. Te amo. Chau. Le voy a sacar la chochoca, Elesia. Ay, no, no. ¿Eso te dijo? Yo creo que al inicio no iba a aceptar, pero como yo me mostré tan comprensiva como tú me dijiste, cambié de opinión. Sorry. Es que yo sabía que Barbán era idiota, pero no me acordaba que tanto. Mira, yo no desconfío de Cris, pero de la españolita esa siempre me dio mala espina. Y ahora van a estar más cerca que nunca, Ale. No, no, Yuli. Eso no va a pasar. Tú tranquila, yo lo arreglo. Ahora, ¿qué piensas hacer? Yo nada. Jimmy. ¿Jimmy? Mira, él también fue víctima de esa bruja. Sí, así que tiene motivos de sobra para hacer que mi hermano recapacite y desista esa locura. Pero ellos no son tan amigos. Bueno, será un motivo para que se junten más. No sé, Ale. Y si mejor hablo con Cris y le explico cómo me siento. Ya hablamos de esto, Yuli. Mostrar tus inseguridades y miedos nunca es una opción. Bueno, al menos no al comienzo. Está bien. Tú eres la de la experiencia. Tú tranquila. Yo me encargo. Bienvenido, Francescas. Muchas gracias. ¿Tu chica está molestada? Al comienzo le fastidió un poco, pero luego se relajó y me dijo que normal, que podía trabajar aquí. Ella me sorprende con su madurez y, bueno, me sorprende siempre, ¿no? Pues me alegro. Sí. Oye, ¿ustedes qué hacen como viejas chismosas ahí atrás, ah? Venga, a felicitarlo. Con tal que ahora no confundan los pedidos. Oye, más respeto que ahora soy su jefe. Me van a tener que decir Señor Cristóbal, ¿entendido? Y ahora, a felicitarlo. ¡A ver! ¡Ay, qué sucesito! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? Vamos a ver acá. ¡Qué cuada! ¿Qué tal? ¿Qué? Nada, solo quería decirte que eres el chico más lindo y bueno del mundo. ¿Qué lindo? Y necesitamos que nos hagas un favorcito. Ya sabía. ¿A quién hay que matar? Laia le ofreció chamba a Cris en el restaurante. ¿Y? Y yo no quiero, pues, primo. ¿Ya se lo has dicho? Bueno, le dije todo lo contrario. ¿Ah? Eso ya, no importa. La cosa es que tienes que hablar con él. ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Dile que trabajar con esa víbora venenosa es la peor decisión que va a tomar en su vida. Mi amor, ¿tú crees que me va a escuchar? Ya puedes. Cuéntale todo lo que pasó antes de que se vaya a España. Lo del beso y los problemas que te trajo conmigo. No, paso. ¡Hazla por Yuli! Primo, me la debes. Yo he hecho muchas, muchísimas cosas por ti. ¡Ya! Voy a hablar con él, pero mañana. ¿Sí? Ahorita tengo que ir a estudiar porque tengo un examen complicadísimo mañana. Chau. ¡Hazla por Yuli! ¡Hazla por Yuli! ¡Hazla por Yuli!